Este es el ping pong de la voz del hincha. ¿Nombre completo? Víctor Alonso Abre Baguilera. ¿Edad? 26 años. ¿Estatura? 1'75. ¿Dónde naciste? Santa Cruz de la Sierra. ¿Tu primer gol? Primer gol fue el contraoriente. ¿Comida favorita? Eh, milanesa napolitana. ¿Comida que no te gusta? La papaliza. ¿A quién admirás en el fútbol? Tengo tres jugadores favoritos. Marcelo Martín, Joaquín Botón, Tero y Diablo Echeverry. ¿Qué significa el fútbol para vos? Algo que me apasiona, algo que llevo siempre en el corazón. ¿Tu mejor gol? Mi mejor gol fue jugando con Bolívar en el estadio Tabuicha Aguilera contra Real Santa Cruz. Está Riquelme pidiendo el balón, le pegó a la Areco Abrego, ¿qué golazo? ¿Cantar o bailar? Ambas cosas. ¿Tu canción favorita? Uy, tengo muchas. A ver, entre ellas, ¿cuáles? Eh, Bad Bunny. Una para que te animes a cantar. Ah, no. Bad Bunny, otro atardecer. Seguro que no se entiende nada, nada más. Por eso la eligió. ¿Tu momento más feliz en el fútbol? Marcar con la selección boliviana. ¿En qué equipo del fútbol europeo te gustaría jugar? Me gustaría jugar en el FC Barcelona. ¿El mejor amigo que hiciste en el fútbol? Son dos, Ender Arauz y Roberto Carlos Pertáñez. ¿A quién llevaste por primera vez a un partido de fútbol? Llevé fue a mi tía Rocío y a mi novia, Claudia Reisamu. ¿Quién te apoyó más para llegar a ser jugador profesional? Mis padres, mis padres me motivó bastante, mi madre también. Bueno, lo vamos a pilar con la meta para que yo esté aquí. ¿Película o serie? Ambas cosas. ¿Red social favorita? Instagram. ¿Qué es lo que no puedes dejar de llevar a una concentración? Eh, el bocet, que no puedo dejar de llevarlo para escuchar música. O sea que sos el DJ, el que pones la música ahí. Muy bien. ¿Objetivo para este año? Clasificar un ternero internacional con la B20. ¿Querés nominar a algún compañero de tu equipo para el ping pong? Sí, lo quería dominar a Diego Jiménez. Muy bien, dale saludos a la voz del hincha. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Saludos.